Hey gente, estamos aquí de regreso y sí, traigo mis labios morados, no sé, me compré el labial hace unos días y quería probarlo y me gustó y espero que no sean muy duros conmigo en los comentarios si no les gusta este maquillaje que traigo hoy pero bueno, vamos a empezar este video y el día de hoy les traigo la reseña de Hija de un muy hueso de Lainey Taylor y este libro lo acabo de terminar hace unos días y la verdad me gustó mucho y enseguida que puse en Goodreads, que ya lo había acabado, le di 5 de 5 en Goodreads me pidió una chava la reseña y dije pues ¿por qué no? ya hoy es nuestro penúltimo día de este vida que es Video Everyday entonces ya está como que esta es mi despedida porque mañana toca otro video que ya no soy yo sino es mi documento en my life para que lo siga esperando y bueno, ¿de qué trata este libro? este libro nos habla sobre Karu, una chica que desde muy pequeña fue criada por unas especies llamadas quimeras que son la combinación de un animal y un cuerpo humano ella vive con esas quimeras pero ella está como que acostumbrada de que cruce un portal y ahí es cuando se encuentran las quimeras en una tienda la historia se desarrolla en Praga ella estudia en una universidad para artistas, para pintura y todo eso y tiene a su mejor amiga Susanne a la cual ella le cuenta todo acerca de este mundo de las quimeras y su amiga simplemente piensa que tiene una gran imaginación ella dibuja las quimeras que se me hizo algo muy padre ver como ella según dibujaba lo que veía y que les mostraba a la gente o que la gente le decía ¿qué padre está tu dibujo? ¿cómo fue que se te ocurrió? y ella dice ¿es que yo vivo con esas personas? o ¿yo hago esto para vivir? y entonces nadie le cree entonces se me hizo algo muy interesante de ver que es la primera vez que veo como la protagonista simplemente dice la verdad y nadie le cree Karo se distingue del resto del mundo porque ella tiene un cabello azul que mágicamente le crece así azul y esto es porque su padre o la quimera que lo crió que se llama Brightstone le concedió unos deseos porque él es un traficante de deseos en la cual ella les consigue los dientes y le da deseos y todo eso y entonces ella un día de chica pidió tener el cabello azul y es así como ella ha tenido desde esa fecha el cabello azul y a ella le crece el cabello azul bueno, por otro lado tenemos a los serafines o ángeles quienes son los enemigos número uno de las quimeras así desde siempre porque tienen una guerra por territorios y todo eso pero nunca tiene como que un fin Karo no sabía nada de esto simplemente ella conocía a las quimeras con las que vivía pero no sabía de la existencia de otro mundo más allá del que ella conocía y como va avanzando la historia te vas enterando ella va descubriendo más que nada este mundo que ella no conocía nada y bueno, volviendo a los serafines aquí tenemos a nuestro protagonista masculino Akiva el cual es un ángel que decide pelear contra los traficantes y busca la paz más que nada de este mundo él quiere la paz simplemente quiere detener la guerra y simplemente cuando conoce a Karo siento una atracción inmediata por Karo algo que muchos pueden decir que es algo muy así muy cliché de que ay si te vi y te enamoré pero la verdad conforme vas avanzando te enteras por qué es que pasa este enamoramiento tan repentino por parte de los dos la historia se divide en cuatro partes y está muy padre cómo empiezan cada una de estas secciones porque empieza así con una plumita y una frase que vaya relacionada a lo que va a tratar esa sección del libro y entonces fue algo muy interesante a ver por otro lado tenemos a Madrigal un personaje que vemos mucho después y que cuando ya leas su parte vas a tener la conexión de todo lo demás y vas a decir wow, ¿qué pasó aquí? y fue algo que a mí la verdad no me lo esperaba yo la verdad este libro lo había visto hace tiempo pero simplemente no me llamaba la atención y entonces qué bueno que ya lo leí ahora ya quiero leer el segundo voy a ver si lo compro en estos días o me lo regalen o algo así y pues la verdad el libro está muy bueno está muy intrigante puede como que parecerte un poco aburrido en ciertas partes porque puede ser muy descriptivo o muy redundante las cosas pero va mejorando y sin darte cuenta ya vas a estar metido en la historia y eso es lo que me gustó mucho es el escritorio de Lady Taylor la verdad yo no había leído nada de ella y entonces pues sí a mí me gustó mucho el libro la verdad espero que ustedes se animen a leerlo y que en los comentarios me digan si lo leyeron si no lo han leído si les interesa leerlo si les gustó si ya lo leyeron qué opinan de este libro qué opinan de la portada la portada a mí me gustó mucho me llamó la atención desde un principio y pues sí eso es todo por este video por esta reseña espero que les hayan gustado todos estos videos que subí este mes y que no se hayan aburrido de mí y que el día de hoy no sean malos conmigo los comentarios por mi maquillaje pero a mí me gustó lo siento y bueno pues sí eso es todo recuerden que tengo mi Facebook mi Twitter mi Goodreads y mi blog y que todos los links se los dejo en el tablero de aquí abajo y que estés imaginando cuáles libros yo soy Adriana y nos vemos en el siguiente video bye y